Hola, yo soy Lucía, tengo 69 años y soy jubilada. En el año 88 voté por el no, pero esta vez voto rechazo. El 5 de octubre de 1988 yo me levanté decidido a votar que no. En el plebiscito del año 88 voté por el no, porque veía como la gente más humilde se sentía oprimida. Yo trabajaba en una empresa industrial y era profesional, por lo tanto estaba en un nivel relativamente alto de la organización y tuve la oportunidad de ver cómo había abuso sobre trabajadores porque votaban por el no. Ese 5 de octubre fue como histórico en mi casa, porque en la noche de repente tomé valor y le dije a mi mujer, amor, tengo algo que decirle, ¿quién me dijo qué cosa? Y voté por el no. Y mi mujer me mira, se ríe y me contesta, yo también. Había mucha esperanza, había alegría, pero también había un poco de miedo. Así que nadie se expresaba muy abiertamente por decir no. Sin embargo, fuimos a votar no y ganamos en esa oportunidad. Sentimos que llegaba la esperanza de construir un Chile más justo, más grande para todos, un país de verdad. Hoy nos están diciendo lo mismo que nos dijeron en el año 88, que iba a brillar el sol, que iba a salir el arco iris. Y ahora veo esa misma promesa si hacemos una nueva constitución. Cuando comenzaron las manifestaciones de octubre, yo no podía estar más de acuerdo con las demandas de la gente. Son demandas que se arrastran por 30 años y es verdad. Pero lo que a mí me molestó, en pocas palabras, un día viernes estábamos todos gritando por una mejor educación y el sábado el tema era una nueva constitución. He esperado 30 años que se cumplan las promesas. Hoy tengo 69 años. No puedo esperar más. Yo en el plebiscito del año 88, voté por el no, rechazando la violencia. Hoy día la vuelvo a rechazar. Porque me sentí muy defraudada por todo lo que prometieron y estamos peor que antes. Por todo esto yo voto rechazo. Chile, yo te quiero. Yo te quiero. Yo te quiero. Chile, 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 Chile. Voto rechazo por sentido común.